Hola que tal amigos de Zona Franca, nos encontramos una vez más con los Pigs de la NFL, ya estamos llegando a la semana 10 y nos acercamos a la zona interesante de la temporada, vamos con los Pigs, el primer duelo es Osos de Chicago contra Panthers, yo creo que en este duelo van a ganar los Panthers, he apostado mucho por ellos y me han fallado bastante, los Patriotas que estarán visitando a los Colts, yo creo que los Colts son los que se quedan con la victoria, Ravens y Browns, este partido va a estar muy interesante, pero yo creo que los Ravens se van a terminar quedando con el triunfo, Steelers y Packers, un duelo que en lo personal me gustaría que ganara Steelers, pero creo que Packers tiene muy buenas posibilidades para vencer, los Jaguars contra los Niners, este partido está muy parejo, pero me voy por el equipo de los 49, por supuesto los Vikingos de Minnesota que estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans, yo creo que los Vikingos son los que se quedarán con el resultado, Bengals y Texans, los Bengals han revivido con Joe Burrow y me parece que van a llevarse la victoria, los Buccaneers y los Titans, duelo parejo, pero creo que los Titans se terminan quedando con el resultado, los Chargers en contra de los Lions, yo creo que Chargers es quien se quedará con el triunfo, Cardinals visitando a Falcons, Cardinals no ha tenido un muy buen desempeño, pero yo creo que Falcons tiene sentido, por supuesto Cowboys y los Gigantes de Nueva York, los Cowboys son los que se van a quedar con la victoria por mucho que nos duela a muchos aficionados de los Steelers, los Seahawks y Washington, partido parejo y yo ahí sí dudo mucho, pero creo que el equipo de Seahawks puede quedarse con el triunfo, Raiders vencerá a los Jets de Nueva York y en el último duelo en el Monday Night, me parece que los Bills tienen que recuperarse porque no les ha ido bien y van a ganarle a los Broncos de Denver, estos son los picks de la semana 10, esperemos que nos vaya bien, si se ganan algo en las apuestas nos invitan.